Buenas, bienvenidos a Sanidad en un minuto, el espacio en el cual desde la Fundación LIDIS intentamos explicar cuáles creemos que son las... por dónde debe de ir el sistema sanitario. Hoy, aprovechando la petición de estos últimos días que hemos hecho desde LIDIS y desde la patronal de la tecnología a favor de que se disminuya el IVA de las compras de tecnología sanitaria, querríamos incidir en la importancia de incorporar la innovación tecnológica con la finalidad, en el sector salud, con la finalidad por una parte de evitar. Ayudar a la equidad, a que todo el mundo pueda estar presente en el máximo de los lugares posibles, a facilitar la mejora continua en la asistencia, evitar la obsolescencia tecnológica, a favorecer técnicas cada día más sostenibles y, de alguna manera, ayudar, con ello, a que la población disponga de los mejores medios sanitarios a su alcance. Es imprescindible fomentar, si queremos tener un sistema sanitario puntero, el fomentar y el promover el que tanto el sector privado como el sector público incorpore la tecnología sanitaria de vanguardia y, además, la aproveche de manera conjunta en beneficio de toda la población. Muchas gracias. 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 Gracias.